Si no canto, si no canto, si no canto, si en el sol, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, entró. He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero, me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy corriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran los momentos Ya me hicieron su lamento Mi cerebro escupe al final del historial El comienzo que tal vez reprenderá Si quiero, me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Quede fusionar mi resto con el despertar Que se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Marro tal vez Marro tal vez Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar 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 Gracias.